Here's an experiment, here's an experiment, here's an experiment to begin with. Bienvenidos a One Million Experiments, un millón de experimentos. Un podcast concentrado en cómo definimos y creamos un mundo sano y seguro sin policías y sin cárceles. Yo soy la afintrón invitada Melissa Dupre. Vengo de los Humboldt Park Dupreys. Soy actriz, comediante, también organizadora de las comunidades en Humboldt Park, Chicago, donde vienen todos los boricuas. También salí como actriz en Grey's Anatomy con el papel de doctora Sara Ortiz. También salí en Empire, Chicago PD, The Chi. Soy en todas donde quiere en Chicago. ¿Y por qué me invitaron a este podcast? Bueno, tengo raíces de Puerto Rico. Soy una de las bisnietas de Emma Dupre de Sterling de Loisa. Y estamos hablando con una organización en Loisa donde la mayoría de la gente son negras. Te vienen de la primera ciudad en Puerto Rico que era libre de la esclavitud. Por eso, como una boricua negra, me invitaron a hacer esta entrevista con la invitada Cinia Alejandro de Taller Salud. Taller Salud es una organización feminista de base comunitaria dedicada a mejorar el acceso de las mujeres a la salud, reducir la violencia en etenos comunitarios y fomentar el desarrollo económico a través de la educación y el activismo. Fue un gran placer hablar con ella. Ella es una maravilla. Y ahora vamos al estudio con Cinia Alejandro. A empezar, aquí estamos con Cinia de parte de Taller Salud. Primeramente que nada, quiero introducir, mi nombre es Melissa Dupre de los Humboldt Park Dupreys. Y estoy en Chicago donde es tierra de la nación indígena de los Tres Fuegos. Quiero agradecer a la gente Ojibwe, Odawa y Paraguay y otras gentes indígenas que todavía ocupan esta tierra. Y por favor, Cinia, háblame de ti y también de tu organización, Taller Salud, por favor. Mira, mi nombre es Cinia Alejandro y esto, hablar de mí, por lo general no me gusta mucho, pero sí te voy a hablar de Taller Salud. Y me parece a mí que hablar de Taller Salud es hablar de Cinia. Mira, nosotros tenemos una compenetración bien bonita. Incluso hace poco le escribí a mi supervisora. Estaba por enfermedad porque han pasado varias cosas. Y a una enferma hice un trabajo y ella me dijo, Cinia, pues no me cojas todos los días por enfermedad. Coge los días, dame las horas que trabajaste y pídeme las horas por enfermedad. Y mi contestación fue la siguiente, esto, trabajar para mí en Taller Salud es un apostolado. Realmente trabajar para Taller Salud en mi persona no es trabajo, es construir país. Así que si yo te hablo de Taller Salud es construir país. Nosotros somos una organización feminista de base comunitaria donde tenemos tres ramas bien importantes que trabajan con la comunidad, que es comunidad y liderazgo. Y comunidad y liderazgo lo que hace es empoderar a los líderes de la comunidad para que puedan identificar sus situaciones y poder resolverlas en conjunto. Tenemos a Mujeres y Salud. Mujeres y Salud trabaja directamente con la salud de la mujer, incluso. Nosotros tenemos un eslogan que dice, la salud de un pueblo comienza con la salud de las mujeres. Así que para nosotros es importante trabajar con la mujer. De hecho, así empezó Taller Salud en 1979, que fue donde se fundó, trabajando con la salud sexual y reproductora de la mujer. Y desde ahí no hemos parado de trabajar con la mujer. Y tercero, el programa que dirijo, que es Paz y Desarrollo. Y ese programa que yo dirijo nace en el 2011 por la necesidad que ven las mujeres y se acercan al Taller Salud para trabajar por la violencia del pueblo. Y le piden entonces a Taller Salud que comiencen a mirar de qué forma pueden trabajar con la violencia del pueblo. Claro, en el 2011 comienza Acuerdo de Paz. Pero 2009 estaban en diálogo las mujeres y los líderes de la ORISA con Taller Salud. Y una cosa linda que tiene Taller Salud es que tienen el oído en tierra. Ellos escuchan la comunidad. Yo creo que el éxito de Taller Salud, y yo sé que Taller Salud es exitosa, y todo modestia aparte, porque nosotros nos impongamos, sino porque nosotros escuchamos la comunidad. Entonces eso hace que nosotros tengamos un gran bien fuerte con nuestra gente. y la gente confía en nosotros. Entonces eso hace que las cosas marchen, porque hay unidad de pensamiento de la comunidad y de nosotros, de Taller Salud. Gracias, muchísimas gracias por ese pedacito de información sobre la organización y la gente. Primeramente que nada, déjame tomar un pasito atrás. Explícame los rollos que tienes tú también. Por favor, repite su nombre y su pronombre, y las personas que están integradas en la organización, y cómo han dividido sus rollos, sus títulos, sus quehaceres, sus responsabilidades. Pues mi nombre es Cine Alejandro, como dije ahorita, y mi pronombre es ella. Cuando hablamos de las tres fases fuertes de Taller Salud, porque claro, contamos con un grupo de analistas, contamos con el grupo de comunicaciones, que son pequeños departamentos que nos ayudan a florecer dentro de la comunidad y fuera de la comunidad. Tenemos Mujeres y Salud, y Mujeres y Salud lo dirige Lourdes Hinoa, y Lourdes Hinoa es la persona que está a cargo de preparar programación para Mujeres y Salud. Dentro de Mujeres y Salud, tú puedes encontrar las promotoras de salud, tú vas a encontrar, tú vas a cuenta que trabaja directamente con la violencia de género, vas a encontrar las afrocaribeñas, que son fascinantes, 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 así que las afrocaribeñas, esto, y también tenemos un componente psicológico que trabaja las mujeres directamente cuando tienen una situación de violencia. Así que esas son las áreas que trabaja Lourdes, bajo Mujeres y Salud. Entonces, Jenny de Jesús es la persona encargada de trabajar lo que es comunidad y liderazgo, y ella tiene un programa donde desarrolla la comunidad en diferentes facetas, desde agricultura, esto tiene un capital semilla, donde aporta, ¿verdad? Tiene un programa donde aporta a personas que quieran hacer pequeños negocios para que puedan producir y puedan esto planificar. Y ese formato, esa organización, pues nosotros y ese apoyo nosotros lo damos a las personas que deseen hacer su pequeño negocio. Y además de eso, tiene un grupo bien fuerte de organizadores dentro de la comunidad, que son los líderes comunitarios, donde ellos identifican las situaciones difíciles de la comunidad para trabajar con ella. Ese es Jenny. Y entonces está servido a que señalemos que trabaja con Paz y Desarrollo. Paz y Desarrollo trabaja directamente con la violencia del pueblo. El objetivo principal de Paz y Desarrollo es minimizar las muertes violentas del pueblo de Boniza. Ese es nuestro trabajo, que no ocurran muertes en el pueblo. ¿Qué pasa? Nuestro pueblo ahora mismo tiene 25.000 habitantes. Cuando yo comencé, en el 2011 tenía 30.000 habitantes. Pero ocurrían muertes de cada semana. Cada semana había una muerte. Y eran muchas las muertes incluso. Ese 2011 cerró con 42 muertes cuando yo comencé a trabajar. Entonces estamos hablando... Estamos hablando sobre los muertos de... En ese tiempo han morido 42 personas. En el 2011 terminó ese año con 42 muertes. Entonces es demasiado muy alto el número de muertes para el número de habitantes que teníamos acá en Boniza en ese año. Esto... Nosotros nada. Y anterior a ese año ocurrieron 46, 49 muertes en el 2009, 2010. Así que era preocupante lo que estaba pasando en Boniza y por ende la comunidad y las mujeres del pueblo hablaron con Taller Salud. Hablaron porque eran los hombres y eran sus esposos, eran sus hijos, eran sus hermanos, los que estaban muriendo en las calles. Así que comenzamos a trabajar con un modelo evidenciado de Chicago. Comenzamos a buscar qué podía trabajar con la violencia y entonces encontramos ese modelo que se encontraba en la universidad. Comenzamos a criollizarlo, a ver cómo podíamos adaptarlo y adoptarlo a la necesidad de nuestro pueblo. Hablando de las organizaciones que están tomando ese empoderamiento de la enfoque feminista, ¿cómo ha cambiado el movimiento? ¿Cómo ha cambiado la reacción de una organización feminista haciendo el enfoque a la comunidad? ¿Ha recibido otras reacciones como feminista o ha cambiado la misión? Pues mira, nosotros, fue un proceso de crecimiento, tanto para la organización como para la comunidad. Esto incluso no era normal que una organización feminista trabajara con hombres. Así que eso nada más hizo que la visión de Taller Salud se agrandara. Pudiésemos saber que también en la vida de las mujeres que nosotros decíamos que la salud de un pueblo comenzaba con la salud de las mujeres, había un componente que iba de la mano con ellas que eran los hombres que estaban muriendo. Así que eso para nosotros fue bien importante porque cambia la visión total total de lo que es la feminista de 1979. Entonces esto poco a poco nosotros fuimos integrando y no solamente abriendo caminos dentro de la organización, sino entonces dentro de la comunidad. Me imagino que la historia de la opresión de la salud femenina en Puerto Rico tiene mucho que ver con esta emisión y que mucho que ver con con el enfoque de la salud de la mujer empezando con las esterilizaciones de las mujeres en Puerto Rico en esa época y bueno y también la historia de Loisa que debemos saber de Loisa de la historia de Loisa para comprender por qué esta organización es tan importante con el enfoque feminista y también como un enfoque de contra la opresión de salud y opresión de de la raíz negra. ¿Cómo llegas a ver de la historia de Loisa específicamente? Mira nosotros somos esto como muy bien tú sabes somos un pueblo negro esto me parece a mí que son pocos los pueblos en Puerto Rico que se pueden determinar completamente negros como Loisa tenemos a Loisa tenemos a Guayama quizás Nahuabo esto varios pueblos del área este esto en la historia pues aquí se alojaron mucha gente negra no porque ellos querían estar aquí sino porque los trajeron aquí esclavizados ¿verdad? Así que esto cuando pasa el tiempo nosotros quedamos en un como acorralados en un espacio esto si te hablo de lo que es la la geografía de mi pueblo para tú llegar a mi pueblo por los tres lados que podemos salir que es un solo camino si hay un solo entra y salida llegando al aeropuerto entre nosotros nos conectamos a Puerto Rico por puentes eso es número uno entonces el territorio de nosotros nos aísla del resto de Puerto Rico ya eso es una desventaja adicionar a eso cuando comenzaron a experimentar con la píldora y las esterilizaciones esto Eloisa fue un foco y se lo puedo hablar desde la experiencia de mi mamá mi mamá tiene seis hijos pero la realidad es que ella comenzó a tomar esta píldora sin saber bien lo que estaba tomando ni los efectos que esto causaría así que esto yo quiero que usted sepa que no solamente le pasó a mi mamá le pasó a varias mujeres de Eloisa el cuidado de tu salud sexual fue algo que las personas fundadoras de Taller Salud vieron importantes y necesarias para trabajarlo interesantemente comenzaron a hacerlo cuando pasó el huracán cuando pasó ese huracán ellas se movieron a Eloisa a comenzar a trabajar esa salud y eran personas que no trabajaban no eran empleadas era como un colectivo que se reunía y visitaba las casas de las mujeres y allí les enseñaban a ver sus partes a poder tener contacto con eso porque no nos enseñan a tener contacto con nuestra vulva con nuestro cuerpo ¿verdad? como no sí y entonces empezaron no solamente a que ellos pudiesen observar eso a través de un espejo y eso no lo hacían esto es interesante la historia porque no lo hacían esto con una computadora ni lo hacían con un diagrama ellas lo hacían esto en medio de eso y con su cuerpo y este es el espejo y así nos vamos a mirar y estas son las partes y aquí está el clítoris y aquí está o sea que que comenzó una educación sexual directa a la mujer y cómo tenían que cuidarse y las cosas que tenían que cuestionar y las cosas que tenían que aceptar y qué cosas no podían aceptar claro todo esto bajo un diálogo profundo con las mujeres de Loíza ¿me entiendes? ese trabajo fue un trabajo para mí gigantesco y titanesco y lo agradezco en el alma porque esto entonces desde ese momento las mujeres de Loíza pudieron tomar decisión referente a su cuerpo y cuidar su cuerpo de una manera diferente yo recuerdo que cuando cuando pequeña mi mamá por primera vez nos enseña a mirarnos a nosotros con un espejo pero entonces nos enseña con ese espejo porque a ella le enseñaron a mirarse con un espejo pero eso no estaba en la mente de ella se lo enseñaron y ella nos enseñó a nosotros entonces y te cuento esto como una anécdota para que tú sepas lo importante de la educación y de llegar a tiempo a una comunidad y sentirnos parte de una tribu fue un proceso muy bonito un proceso histórico donde que bueno que las fundadoras vieron la necesidad en Loíza y se cementaron aquí yo creo que Loíza ha sido un pueblo dentro de todo que ha sido inteligente trabajando diferentes áreas cuando nosotros trabajamos esto con la mujer de la manera que lo estamos trabajando otros pueblos ni tan siquiera se acercan a conversaciones con la mujer entonces yo creo que que eso nos ha dado un espacio dentro de Puerto Rico me alegro me alegro que las fundadoras veían ese ese gran dicha esa responsabilidad de educar a las mujeres y y y qué bonito fue que fue un espejo porque no no debe ser una educación general que uno solo cabe a todas que su propia relación con su cuerpo relación con su salud que que ese espejo es reflexión de de tú misma exacto wow me doy escalofrío me doy escalofrío que ni mi abuela se pasó un espejo por ahí ni mi abuela y yo siempre yo lo llevo a sus a sus visitas de doctor y y todavía ella tiene preguntas porque ella viene de ese género de de eso no se habla y la patriarca como digo perdóname si que que ese es muy fuerte es cultural es cultural yo tengo una tía se llama Emma Dupre de Sterling viene de Loisa ajá ella ella es mi 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 bestia como ella fue educadora y una guardia de la cultura feminista yo yo veo que las mujeres en Loisa están haciendo ese rollo pero súper fuerte y súper enfocado de las derechas feministas femeninas y y haciendo haciendo ese gran trabajo me alegro y estoy tan orgullosa de ustedes en ese momento y hablando un poco sobre el daño después de un huracán que todavía en la isla yo sé en ese momento hay hay partes de la isla que todavía no tiene luz que todavía no tiene agua que todavía no tiene los recursos básicos como ustedes están llegando a ese pueblo o haciendo trabajo con esas áreas o esos pueblos que todavía faltan los recursos más básicos para su para su salud y cómo accesar los recursos que necesitan y mira esto hacemos varias cosas y aquí la experta es Jenny yo estoy hablando lo que veo y muchas veces aporto pero aquí la experta es Jenny de Jesús en este tema mira nosotros una de las cosas que hacemos es recibir algún tipo de donación algún tipo de material que pueda ayudar a la comunidad nosotros esto hacemos rápidamente caminatas y llevamos los productos a la comunidad si nos nos donan esto comida nosotros le vamos a dar comida a la comunidad haciendo llamadas vamos y caminamos y llevamos la compra directamente a la comunidad ya tenemos identificados encamados ya tenemos identificados familias con el número de familias para poder llevar lo que es necesario para ellos incluso en un momento dado después justamente del huracán tuvimos la dicha de poder tener para comprar matres para poder comprar camas y repartir eso porque no teníamos cama para repartir todo esto nosotros hicimos un trabajo titanesco poniendo todos en las casas y ahí sí esto mi equipo de trabajo como Apuelo de Paz colaboró para poner esos torlos y nosotros estuvimos poniendo esos torlos pero hay algo que para nosotros es bien importante Melissa nosotros trabajamos moviendo a que la gente que toma decisiones pueda mirar al pueblo así que nosotros trabajamos con las leyes nosotros trabajamos cuando vemos que viene un fondo que le pertenece al pueblo que pertenece al pueblo que pertenece al pueblo hay que redistribuir los fondos exacto distribuir los fondos y entonces ahí estamos nosotros tratando y hacemos cartas hacemos firmas para que no se beneficie solamente lo ISA sino para que se beneficie todo Puerto Rico porque la necesidad después del huracán María fue evidente ya la pobreza estaba lo que hizo María fue destapar que todo el mundo lo viera para nosotros es bien importante esa área de poder decirle a la gente que toma decisiones y que recibe fondos es necesario que tú distribuyas esto así que también nos hemos enfocado en eso además de trabajar con las necesidades específicamente de cada familia y poder ayudar y colaborar a cada familia con nevera con estupa pero eso claro eso fue justamente después del huracán María cuando comenzamos a trabajar con las mujeres que las fundadoras empezaron a trabajar también fue después del huracán Hugo en 1989 así que esto estos movimientos comunitarios siempre ha sido real siempre ha sido bien presente porque no solo como se llama mutual aid se llama mutual aid pero yo digo que ese es ser buen puertorriqueña como llegar a la comunidad y compartir lo que ustedes tienen si tenemos un solo chuleta compartimos entre nosotros pero desde huracán Hugo empezaron ese movimiento los puertorriqueños saben cómo hacer ayuda comunitaria nos damos nosotros nos damos y nosotros no tenemos esto nosotros no somos personas egoístas al contrario somos personas que lo que tenemos como tú dices una sola chuleta se divide para todo el mundo esto no hay forma que una persona al lado de nosotros pase necesidad porque si no pues pasamos necesidades juntos o es para todos o no es para ninguno así somos nosotros así somos nosotros quiero invitarte a hablar sobre una tema bien bien pesada es sobre la violencia de la mujer y también de los abusos sexual que yo sé que falta policías que protege a la mujer y también es como una alta violencia en la mujer que no hay no hay protecciones por ejemplo cuando una mujer está violada la policía no están haciendo las pruebas del rape kits están dejando que se secan en un laboratorio háblame sobre un poco de la violencia de la mujer que está pasando en ese momento en Puerto Rico has notado que está subiendo los números de los ataques y la violencia a la mujer y también de las mujeres trans vuelvo y te repito ahorita hablamos de cómo nos distribuimos dentro de la comunidad y cómo trabajamos la necesidad de nuestro pueblo y abarcamos el país por medio de las leyes esto y te dije que la persona dura para trabajar ese tema era Jenny ahora te tengo que decir que la persona bien dura para trabajar este tema se llama Lourdes y no ahora esto sí contestando tu pregunta yo quiero que tú sepas que han subido esto mucho la violencia en contra de la mujer esto nosotros y se ha marcado y de es tan tan fuerte que logramos verdad esto que el gobernador hiciera un estado de emergencia pudiese firmar un estado de emergencia para Puerto Rico en cuanto a las muertes violentas de maltrato y de violencia de género yo no sé si ha sido como parte de la pandemia no lo sé pero nosotros hemos experimentado el que hemos retrocedido como 10 años atrás en cuanto a la violencia de género porque es algo que este ciclo de violencia se hace las mujeres ya lo reconocen pero hay un tranque y es con las personas que no saben los protocolos a seguir como precisamente tú lo dijiste como la policía van hacen las denuncias y no hay quien de seguimiento o peor aún las victimizan y entonces hacen preguntas sobre preguntas o la mueven de oficina a oficina también nos pasa con los fiscales nos pasa con los jueces cuando van ante los jueces verdad lo que deciden los jueces a veces pone en peligro a la mujer entonces de verdad que todo eso agrava la situación y sumando la violencia la violencia física y después sistémica y sistémica la realidad es que la mujer ya sabe reconocer lo que es la violencia doméstica antes la mujer no podía reconocer lo que era la violencia doméstica después de una campaña de muchos años donde vemos el ciclo claro de la violencia doméstica la mujer sabe identificarla lo que tenemos ahora es que conseguir que las personas que trabajan en los medios judiciales puedan estar a favor de estas mujeres para evitar la muerte porque si no vamos a seguir con muertes en Puerto Rico y este fin de semana ocurrió una muerte así que esto realmente es bien fuerte pero estamos las mujeres se están despertando pero el sistema continúa de la misma manera entonces yo creo que claro y estamos educando Taller Salud está educando porque está yendo a los tribunales estamos dando talleres en los tribunales nosotros estamos haciendo el trabajo estamos dando talleres en los tribunales y vamos a la televisión y allí damos el mensaje al sistema de cómo nosotros necesitamos que puedan ponerse en el lugar de esta mujer porque a veces no reconocen realmente el peligro que esta mujer enfrenta y que a veces el enemigo está con ella dentro de sus casas y para nosotros es bien importante que a la mera sospecha ellos puedan esto hacer un trabajo de protección para ellas me excita mucho que tú estás hablando sobre el reconocimiento de la violencia el reconocimiento a la mujer de sus situaciones como identificar que estás en peligro porque eso porque eso se pasa como como es su propia responsabilidad pero también es como parte de la comunidad ve y intervenir en su parte como lo has notado que la comunidad está también reconociendo violencia estatal violencia doméstica pero violencia sistémica ha notado que la gente si está por fin está despertando de la violencia sistémica como ha notado como como guarda esa conversación es claro cuando están lamentablemente hemos tenido muertes violentas de mujeres hemos visto cómo se levanta un pueblo a hacer reclamos a los jueces a pedirle que necesitan justicia y que si hubiesen cogido la llamada a tiempo y así lo dicen y las noticias lo proliferan verdad cuando se reúnen nosotros podemos ver ese despertar de las personas haciendo ese reclamo a la comunidad que puede tomar decisiones porque está la comunidad que dice caramba está la mujer que ya sabe identificar pero también hay una comunidad que dice ya identificó pero necesitamos ahora que ustedes respondan así que esa respuesta comunitaria existe es real y cada vez lo vemos con más números de personas dentro frente a los tribunales así que si hay una una respuesta buena de la comunidad ¿cuáles son las programaciones o los recursos que el taller salud está dando a las personas para reaccionar en esas situaciones? nosotros tenemos un programa que para nosotros es bien interesante que es Tu Paz Cuenta Tu Paz Cuenta para mí es pionero en poder trabajar la violencia doméstica dentro de las iglesias ¿qué pasa? nosotros vemos la iglesia y pensamos que es una comunidad de fe donde no pasa la violencia doméstica entonces perdóname que es irónica sí ¿qué hizo Tu Paz Cuenta? Tu Paz Cuenta se infiltró o empezó a moverse dentro de las iglesias y a poder convocar a los pastores a talleres wow a provocar que los pastores hicieran protocolos que pudiesen ayudar en caso de que una mujer dentro de la iglesia decidiera ¿verdad? decir yo estoy siendo maltratada yo necesito salir de este ciclo así que nosotros el taller salud sí está dando muchas herramientas herramientas que yo sé que no se están dando en otros lugares esto crear dentro de la comunidad de fe una mirada poner otros espejuelos donde el patriarcado no debe ser una figura dominante y si la mujer pueda ser atendida como lo que es una persona un ser humano que necesita ser libre que necesita ser ella se acabó específicamente sobre los policías del aborto ahora me imagino que se hace más difícil hablar de esas conversaciones hoy en día pero es súper importante que sea autónoma de su propio cuerpo y también que tiene el apoyo de su comunidad de su iglesia de su familia y también de los médicos exacto así que esto nosotros vamos por un camino que nadie transita y vamos a un paso cómodo a un paso de estar y de insistir de poder mirar a la mujer no como un objeto ni mirar a la mujer como que hay que tomar decisiones por ella sino que comencemos a mirar a la mujer con toda la potestad de decidir sobre su cuerpo con toda la potestad de tomar sus propias decisiones yo creo que que de alguna manera seguimos educando esto es educación y educamos a diferentes vías desde la iglesia lo jurídico las mujeres porque es algo bien importante Melissa poder entender y saber que cuando tú vives pensando que las cosas son de tal forma y no ves diferencia puedes estar en una situación de violencia y no verla pensar que ese es el verdadero amor pero cuando tú te encuentras a personas que empiezan a decir que es amor que el amor es respeto que el amor es tratarte con dignidad y tú como persona puedes comenzar a evaluar si realmente yo estoy en una relación de respeto y dignidad o no lo estoy es maravilloso poder poner esos lentes nuevos a esa mujer y que ella después de ahí pueda tomar decisiones así que realmente el camino que nosotros transitamos es un camino bien bien difícil pero revelador es un camino revelador para las mujeres y para la comunidad y yo estoy bien contenta y bien orgullosa de pertenecer a taller salud en ese sentido porque esto es libertad libertad de pensamiento libertad de decisión libertad no solamente las mujeres sino a una comunidad y estás cambiando las definiciones de salud integral total ese movimiento es parte de educación quedan en sus reflexiones el metodológico de taller salud como han cambiado o evolucionado como respuesta de falta de recursos de salud de la educación ustedes tienen diólogos ustedes tienen talleres como han llegado a lograr su forma si esa es la forma eso es nuestro sistema y todavía cambia la sistema ustedes tienen otros talleres entre su organización total tenemos que cambiar unas formas como es su proceso de llegar a lograr a una taller el proceso de nosotros es escuchar a la comunidad nosotros vemos la situación los problemas y de alguna manera comenzamos a juntar el equipo para conversar entre nosotros cómo responder a esas necesidades y de ahí entonces construimos el taller de ahí construimos lo que necesitamos por ejemplo si te hablo de lo que es acuerdo de paz nosotros vemos una necesidad y una vez uno de los niños y te estoy hablando ya no de las mujeres sino del programa que yo dirijo un niño de 12 años comenzó a pelear con otro niño que lo estaba molestando agarró unas tijeras y le iba a apuñalar al otro y le dijo porque así se arreglan las cosas en Govisa eso llegó a nosotros cuando eso llegó a nosotros comenzamos nosotros a pensar si ese niño de 12 años piensa que así se resuelven las cosas en Govisa no es porque él quiere decir eso es porque él ha visto que las cosas así se resuelven en Govisa así es que nosotros estamos resolviendo las cosas entonces nos pusimos de acuerdo y comenzamos una campaña educativa donde decía los problemas se resuelven hablando y comenzamos nosotros a trabajar talleres de comunicación y con esos talleres de comunicación trabajar una campaña donde habían suéter de eso stickers de eso entonces eso se ha quedado incluso ahora hablamos en las comunidades y las comunidades no los acuerdan a nosotros es que los problemas se resuelven hablando así que la preparación de nosotros tomar y hacer un taller y construir pueblo empieza con mucha observación no hay manera de nosotros poder ser asertivos si no observamos la comunidad si no estamos buscando ver cómo están los tiempos en qué medida están los tiempos porque no podemos desaprovechar en ningún momento lo que está ocurriendo en la calle de nuestro pueblo ya sea con las mujeres ya sea con la comunidad y ya sea con la violencia hay que tener oído en tierra observación y en el equipo de trabajo mucha comunicación ¿por qué? porque nos dimos cuenta por lo menos tanto comunidad y liderazgo mujeres y salud y paz y desarrollo nos dimos cuenta que este cantito de de Puerto Rico que es Loíza es como te digo es un una probada de lo que está ocurriendo en todos los pueblos de Puerto Rico es un experimento es un experimento social también que si lo pasaría en este pueblo y aquí lo mantenemos y aquí tratamos de el diólogo en la respuesta del crimen hay que buscar dónde son las raíces de dónde viene ese crimen no hay una solo solución para todo no hay no la hay entonces cada cosa tiene su su forma y su vuelta para nosotros poder ser asertivos en la comunidad entonces Loíza es precisamente esa mirada de lo que ocurre en todo Puerto Rico entonces cuando nosotros decimos bueno si esto está ocurriendo aquí con las mujeres de Loíza si esto está ocurriendo aquí con las comunidades de Loíza si esto está ocurriendo aquí con los jóvenes de Loíza igual está ocurriendo en los demás pueblos de Puerto Rico entonces nos hemos movido a trabajar leyes porque en la medida que nosotros logremos leyes dentro de la gente que toma decisiones no solamente estamos favoreciendo a nuestro pueblo estamos favoreciendo a Puerto Rico estamos favoreciendo a la gente nuestra que sufre cada vez más porque este bolsillo que podemos llamarlo Loíza hay pobreza pero en otros pueblos también hay pobreza en este bolsillo de gente que ha sido marginada también en otros pueblos hay marginación entonces esto ha sido maravilloso poder nosotros ser un un ente que pueda decirle a la gente que toma decisiones vamos a hacerle justicia a nuestro pueblo ay que fuertes sus mensajes que fuertes y y también están llegando de la experiencia esto si es eficaz porque han notado el cambio han notado el cambio y ustedes están haciendo ese trabajo su mismo quiero respetar tu tiempo si tienes 10 minutitos más voy a hacer mis últimas preguntas contigo puedo hablar contigo hasta hasta el amanecer thank you y también estoy practicando porque ya salí de la isa cuando yo era joven de barcelona y no tengo no tengo nadie más para practicar eso gracias por su gracia conmigo conmigo gracias me interesa mucho el las metodológicos de ideólogo entre lo isa específicamente como una comunidad afro indígena dices que si esto está pasando con nuestra comunidad con nuestra gente si ha pasado con con otras pueblos y también en puerto rico entera yo sé también que hay colorismo y hay hay leyes específicamente que apoyan esa opresión sistémica de bienes de raíz para la gente negra hay otras maneras de encarcerar esos actos de opresión tú crees que pasen la misma cosa en otros pueblos se pueden hacer las mismas talleres y es casi igual pueden el mismo problema en otros países en otros pueblos pero loisa es es afro indígena qué piensas tú sobre esas diferencias o no no existen cada que tengo que decir que sí existen diferencias cada pueblo tiene su idiosincrasia cada pueblo tiene su cultura ahora lo que no cambia es que somos seres humanos lo que no cambia es la falta de oportunidades ya nosotros tenemos una experiencia como como pueblo como como taller salud y esa experiencia nosotros la podemos llevar a otros lugares y va a ser de fácil acomodo el poder observar de qué manera podemos llegar a la raíz de cada problema porque nosotros trabajamos la raíz del problema de Loíza así que trabajando la raíz de este problema nosotros hemos ganado una experiencia que nos va a ayudar a trabajar con otros pueblos que claro vamos a adoptar y adaptar a lo que ellos conocen a veces nosotros podemos decir una palabra que para nosotros significa una cosa ok yo le digo al vellón de 10 yo le digo al vellón de 10 levita y en Loíza se le dice levita a ese vellón de 10 pero sigue siendo un vellón de 10 sí así es cierto sí cuando yo voy a otro lugar para que a mí me entienda yo digo dame un vellón de 10 con esto te estoy diciendo que taller salud va a traducir su experiencia de tal manera que las otras personas puedan engancharse y puedan traducir esa experiencia a una experiencia renovadora y de cambio de pensamiento en beneficio de cada pueblo la traducción es tuya porque viene de su experiencia y también su diólogo su lenguaje es tuyo es específica de Loíza exacto creo que es importante sí sí eso es importantísimo pero entonces nosotros vamos allí con lo que conocemos pero cuando nosotros observamos en otro lugar nosotros vamos a traducir lo que sabemos y conocemos para que ellos puedan entender la experiencia que ya tenemos en eso wow wow que fuerte que fuerte yo sé que que al final de día son los raíces las raíces que vienen de dónde viene ese sistema y en los Estados Unidos most of the time is whiteness most of the time is gente blanca con poder gente you know y su manera de poner los leyes están de parte de su beneficio total totalmente y también creo que parte de ese ese metodolico de colonialismo han llegado a la isa y si aparece a la misma vez ese colonialismo como o sea el taller salud si combate el colonialismo porque es también es combatiendo el acceso de recursos de salud creo que ya he hablado sobre casi casi todo como como combate talla de salud pero como fundan al taller y como apoyan al taller el gobierno en puerto rico el gobierno apoya al taller salud mira esto yo te podría decir que vamos por parte si hablamos del municipio de loiza y tenemos a nuestra alcaldesa yo te puedo decir que que la alcaldesa de loiza apoya al taller salud y junto a nosotros hacemos un frente al gobierno de puerto rico nosotros nos juntamos y hacemos un frente al gobierno de puerto rico mira el apoyo del gobierno no se ve casi está ahí está ahí pero no creo que sea no sea accesible entonces nosotros como como entidad y lo que hacemos precisamente es eso apoderar a a los líderes comunitarios esto incluso a los jóvenes que yo trabajo para decir ustedes tienen unos derechos y pueden reclamar sus derechos lo que sí es que eso sí no debería ser Melisa el que tengamos que reclamar lo que por derecho es de nosotros eso sí es lo que yo entiendo que no debería pasar pero tenemos que luchar nuestros derechos tener más hospitales tener esto un sitio para recrearnos porque mira hay veces que no tenemos nada que hacer acá en Loíza los jóvenes no tienen nada que hacer acá en Loíza entonces tenemos que pelear porque las canchas estén que estén preparadas estén bien puestas tenemos que pelear para que las cosas se den y entiendo que esa no debería ser que el gasto de energía de nosotros no debería ser ese que si nosotros vamos a gastar una energía sea para ser para vivir sea para ser felices sea para correr para correr y disfrutarme que estoy corriendo y ahí yo gasté mi energía pero a veces libre es completamente libre y saludable que mi gasto de energía no sea pensar que no tengo un techo seguro pero entonces el gasto de energía es no tengo un techo seguro y también reclamar para que me den los fondos para que vengan esos fondos a mí yo poder tener un techo seguro yo creo que estamos perdiendo mucha energía nos estamos agotando mucho peleando nuestros derechos y es lo que yo pienso que es lo que no debería suceder porque hay cosas que son de nosotros nos pertenecen como pueblo nos pertenecen como personas incluso el dinero está ahí así que nosotros seguimos abriendo caminos nosotros seguimos haciendo el trabajo pero no debería ser ese ese trabajo así tan fuerte porque eso es algo que es de nosotros si es y Puerto Rico tiene todo menos el apoyo menos el apoyo y la fundación para tener un techo seguro bueno al último pregunta gracias por su tiempo pero al último cuáles son las herramientas métodos protocólicos le daría a alguien que quiere comenzar un proceso un espacio como taller salud cuáles son tú no puedes seguir hasta tú tienes esto y esto y esto mira el número uno si ustedes quieren tener un taller salud tienen que ver a la mujer no como un objeto sino como la persona el ser humano que tiene el potencial para tomar decisiones y que dentro de ese ser humano hay un potencial para transformar su entorno y en la medida que ese ser humano esté saludable va a poder construir un pueblo se construye un pueblo yo diría que miren las mujeres con la dignidad que ellas se merecen que le den espacio a ser ellas mismas que tengan oído en tierra que puedan escuchar a la comunidad no hay manera no hay manera de ser asertivo si no observamos las necesidades de la comunidad si no escuchamos las necesidades de la comunidad y cuando esas dos cosas estén cubiertas sentarse a trabajar y establecer planes mira que no estoy diciendo que tengan dinero establecer planes porque en la medida que hay un plan hay un objetivo ya hay una meta que se persigue y se llega a ella porque uno va buscando las herramientas si se necesita dinero dinero pero si se necesita hablar con fulano se habla con fulano si se necesita pedir un espacio para reunión se pide ese espacio para reunión lo importante es tener un plan seguir ese plan y otra cosa que se pueden comunicar con nosotros que nosotros somos expertos dando talleres y nos podemos ayudar sí eso lo que dice hire me hire me que le pongamos en que bregamos bregamos contigo bregamos hay que bregar con ustedes esta programación Airgo se fascina mucho con un metólogo de ciencia dice hay una hipótesis hay un protocolo hay una solución ellos están fascinados con una un metólogo científico ustedes lo tienen lo tienen todo en parte en parte en parte pero lo que me me fascina mucho es es ustedes escuchan al pueblo escuchan a la comunidad que lo que faltan ellos ustedes no vienen al pueblo tú necesitas esto tú no es como un escrito no no es un fórmula es 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 la vida es la vida es un diólogo es una relación con comunidad y es un movimiento es un movimiento pero no es es ese de ayer y nada es nueva yo digo nada es nueva gracias por su tiempo y también por por explicar tan tan sencillamente como es hacer digna a la mujer y también como es entrar a la comunidad y escuchar y y tener la comunidad también digna me alegro mucho que ha tomado ese tiempo conmigo a pesar de de los momentos técnicos ya llegamos con de tener un gran diálogo con con ustedes posiblemente si Dios quiere en junio o julio voy a pasar a la isla y y quiero conocerles en persona sería maravilloso gracias no no me alegro mucho de la oportunidad yo yo he visto en su página muchos eventos con bomba yo también soy bombera y es que rico si si bomba es la música de una furia la música de 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 justicia y ustedes hablan mucho de la justicia que es es justo que la mujer tiene tampones tiene tiene acceso a medicamentos tiene todo es de parte de justicia gracias por el el trabajo que ustedes están están haciendo en la isla y también alrededor pues mira yo quería esto como no hable mucho de mi programa quiero decir por favor gracias que en el 2011 cerramos con 42 muertes pero ahora esto en el 2022 llevamos solamente dos muertes para nosotros la reducción ha sido constante ya claro estamos en el mes de mayo y nos falta todavía pero quiero que sepas que nosotros trabajamos continuamente con los jóvenes de alto riesgo cambiando su pensamiento que aún cuando ellos tienen un alma decida no usarla así que esto para nosotros es bien importante el trabajo que estamos haciendo de base es un trabajo donde le estamos diciendo cambia la venganza por el perdón y eso no es fácil de trabajarlo ese es mi expertise así que quería por lo menos mencionar que nosotros comenzamos con 42 muertes pero tenemos un 89% de reducción de muerte que es fuerte esa es la justicia restaurativa eso es así eso es así eso es lo que nosotros estamos haciendo día a día día a día esto de la justicia restaurativa se conoce muy poco y yo quiero que tú sepas que nosotros damos segundas y terceras oportunidades a los hombres y jóvenes que cargan almas que lamentablemente han matado y los están buscando para matar pero esos son nuestros muchachos que nosotros trabajamos continuamente ofreciéndole la oportunidad que nadie le ha podido ofrecer usted es una gran belleza una maravilla porque eso fue una de las preguntas que no le pregunté cómo han trabajado con los jóvenes los hombres jóvenes en esa comunidad y eso es eso es la justicia restaurativa y transformativa y es el impacto que ese tipo de diólogo tiene es el impacto y que que era que tú que fue lo que dijiste es el perdón sobre cambiar la venganza y poder perdonar y eso no es fácil eso es realmente un trabajo del alma un trabajo del espíritu pero entonces esto claro nosotros estamos día a día con ellos hablándole no de lo que han perdido sino lo que pueden ganar esto si comienzan a tomar decisiones diferentes entonces esto hemos ganado hemos ganado mucho claro que otras las hemos perdido pero hemos ganado a jóvenes deseosos de querer vivir una de las cosas que con el tiempo de nosotros hemos podido trabajar esto cuando comenzamos a trabajar Melissa nosotros trabajamos con los jóvenes que decían que no importaba porque ellos habían nacido para morir y su expectativa de vida era hasta los 20 25 años ahora estamos escuchando a jóvenes diciendo yo quiero estudiar yo quiero trabajar yo quiero estar con mi familia entonces vemos ese cambio de pensamiento que no ha sido fácil llevamos una década trabajando pero hemos dado la batalla y hemos visto el fruto de tanto sacrificio esa es la dignidad que tiene cuando uno está orgulloso de la persona que tú eres y donde vienen las raíces y la cultura eso eso sí le da le da otro otro partido de luz y es la responsabilidad de su mismo wow hay algo más sobre talla salud hay algo más sobre sobre su misión o que te quiere compartir con nosotras tú ves que esa programación no es para los otros en los estados unidos vamos a compartir con la gente en puerto rica para que ellos sepan lo que lo que están disponibles a ellos cómo les encuentro cómo le si le quieren llamar por su por su pueblo dónde dónde te puede conseguir pues mira esto se puede conseguir a www tallersalud esto aroba punto com esto también pueden llamar al 421 2375 y también tenemos una línea especial acuerdo de par verdad de una línea especial que le voy a decir el número ahora que el número se dé memoria que es el 787 698 1120 ahí se pueden comunicar con nosotros en confianza y a tallersalud directamente al 876 3440 ok aquí tenemos todo apuntado y también vamos a traducir esto y también editar un poco pero es súper súper importante que tenemos toda su información para también apoyar ese gran movimiento porque fuimos a Puerto Rico como equipo de activistas y abolicionarias para aprender cómo son los movimientos alrededor del mundo donde los pueblos también tienen gente negra y tienen población negras cómo están tratando su misma comunidad y esos los metólicos que estamos llegando y se llama un movimiento feminista negra qué lindo qué es están haciendo desarrollando los modelos pues cuenten conmigo de alguna manera gracias yo sé yo soy de las que aprenden el camino tú eres tanta una visionaria una maravilla gracias sinia eres una maravilla gracias por su tiempo me alegro conocerte por fin por fin he preparado para esta entrevista hace más que un par de semanas y estoy tan orgullosa de compartir ese espacio y también les amo mucho un montón besitos abrazos abrazotes gracias gracias por su tiempo gracias a ustedes qué rápido fue el tiempo con sinia eso fue una conversación tan poderosa tan fuerte y también había mucha información sobre este movimiento de salud de la mujer y un movimiento feminista negra desde lo hice gracias muchísimas gracias por escuchar y pasar su tiempo con nosotras si quiere oír la versión en inglés de ese episodio por favor consigue un millón de experimentos one million experiments wherever you find your podcast donde quiera consigue su podcast están allí por favor mantenemos en contacto contigo por favor please subscribe to one million experiments un millón de experimentos y con mucho mucho amor y paz a la gente les pedimos gracias 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 gracias